Música Los niños ricos felices, los míos jugando el oro Hay gente con mucho lujo, lo careciendo a todos Música Todos nos pesamos, hay muchos que dan el peso Pero otros que ni lo vemos Hay gente que vive arriba Y muchos que abajo andamos Música Dicen todos que la muerte, no se pareja un poquito Pero digo que es mentira, no tengo un rubadito Siempre me entierro de un rico Se ve la desigualdad Hasta en la hora de enterrarlo Lo digo y no es por hablar Estoy diciendo algo malo El rico se va y le da Y el pobre caja de valor Ahora con pinta pelón, entonces Vamos, con pinta pelón, para yo Después en el cementerio Con la madre sin ilusión La tumba de mi adoración Con el crecimiento El rico se va y le doy La tumba de mi adoración ¿Qué empieza a incomlar? Para con pintaliches al cero Ya vamos Usted, por acá, mi vida es cierto No es que hubiera jugado A ver si siente bonito Al ver la cosa cambiada La balanza de la vida Nunca quedó a mí y era Atención a un señor desde 24 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video